¿Qué es la Junta de Andalucía? En total, en su programa, alrededor de cuatro mil y pico de euros tienen concedido la asociación, pero no se ha hecho efectivo. Es decir, es verdad que durante todo este año todavía no se ha recibido y nada más. También tengo que decir que hay subvenciones pendientes de cobro, en este caso de la Concejalía de Igualdad, de 500 euros de aportación que no los concedieron para la jornada de mujeres adicciones. Todavía no lo han hecho efectivo. Esperamos que lo hagan efectivo antes de que finalice el año. Y si es verdad que la subvención del Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares no ha hecho efectivo todavía el pago de los 3.500 euros del año 2014, como también aprovecho para decir que este año el Patronato de Bienestar Social no ha convocado, para el 2015 no ha convocado las subvenciones de este año. O sea, este año, digamos, también que vamos a estar en stand-by. Bueno, lo digo para que se sepa, ¿no?, porque muchas veces en políticas sociales nos damos muchos golpes de pecho y a la hora real de hacerlas efectivas, pues evidentemente nos encontramos con estas cosas. Yo soy muy crítico en esto y el que quiera oír que oiga y realmente muchas veces hay algunos estamentos que no están cumpliendo, bueno, como tienen que cumplir, evidentemente. Y el que tenga que cumplir que cumpla porque nosotros estamos haciendo una ayuda social, sociosanitaria y en la cual, pues bueno, porque nos gusta y porque altruistamente estamos ayudando, como veis, los datos que ha dado nuestro compañero Javi, altruistamente a todas estas personas, ¿no? Entonces, independientemente de que no nos den o que nos quieran dar esas subvenciones, ALAC, la Asociación Libre de Cienes Cástulos, seguirá para adelante, pese a quien le pese. Y lo digo con toda claridad del mundo, pese a quien le pese, ¿no? Porque muchas veces estas zancaillas que están haciendo algunos, y eso es así, a nivel político lo están haciendo y criticando a nuestra asociación a nivel político, pues espero que esas críticas muchas veces se las vuelvan a ellos entre ellos mismos, porque la verdad un partido político no está para criticar situaciones de una ONG, como es ALAC, pero sí favorecer a otra de su signo político, ¿no? Y ahí lo dejo y lo lanzo y al buen entendedor poca palabra basta.